diferente de Samsung. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Elecciones en Chaco, traerrota del peronismo y de Coqui Capitanich. Ara fue por cinco puntos de distancia contra un radical, radical de Juntos por el Cambio. Radical de Juntos por el Cambio, estamos hablando de Leonardo Sdero, es el nuevo gobernador. Sdero, DJ Sdero. Después de 16 años de peronismo en el Chaco, arranca una gobernación de Juntos por el Cambio. Tenía que lograr para vencer en primera vuelta arriba de 45% o 40% con una diferencia de 10%. Bueno, le logró 46,1% y Capitanich no superó el 41,7%. Quedó en tercer lugar un ex socio político y actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez. Peronismo disidente, el 5,1% muy lejos y el hombre de Javier Milei, de La Libertad de Avanza, el candidato se llama Alfredo Rodríguez, muy, muy lejos también. Ya lo aprendimos, con Milei de la Boleta es una cosa y sin Milei de la Boleta le cuesta mucho más. Chaco es la sexta provincia que Juntos por el Cambio le arrebata en estas elecciones al peronismo. Se suma a San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Chubut. ¿Quién es Leonardo Sdero? Es arquitecto, 52 años, fue diputado provincial por el radicalismo, tuvo antes varios cargos municipales, intentó dos veces ser intendente de la ciudad de Resistencia, en una perdió con Capitanich y en la otra perdió con el que es el actual intendente Gustavo Martínez. Hoy es consagrado gobernador de Chaco. Copagos, cada vez más médicos los cobran y dicen que las prepagas hacen la vista gorda. Esta es una nota de Irene Hartman que la publica en Clarín y me pareció interesante traerla porque es algo que estamos viendo todos. No hay nadie que no te comente, che, fui, tengo prepaga, pero fui a mi médico y me dice te voy a cobrar un bono extra y tiene que ver con esto que está pasando. Los médicos cobran con suerte a 60 días y con menos suerte a 90 días y un psiquiatra que contacta a la periodista se lo explica así, le dice, después de mucho reclamar a una de las prepagas más grandes del país, pusimos un copago que desde ya no debíamos cobrar, pero queríamos forzar la negociación. Así, cuando se fueran a quejar los pacientes, pensaban que con eso los iban a llamar para mejorar su condición. Bueno, eso no pasó. La explicación que dan desde las entidades de salud es que cuando un paciente denuncia, le llaman la atención a la institución o al médico en particular y se le abre un legajo, un llamado de atención y en algunos casos se lo saca de la cartilla. Otra fuente de la nota explica que existe un acuerdo tácito entre algunas prepagas y los prestadores porque no hay guita y entonces necesitan ver de dónde la levantan. También tenemos increíble caso del ministro de Salud italiano. Bueno, un médico acusado de falsificar un estudio científico es una noticia que no llama tanto la atención. Ahora, ¿quién es el ministro de Salud italiano? Es el ministro de Salud italiano. Increíble. Está complicada, Giorgia Meloni, porque no paran de llegarle cosas. Qué quilombo, ¿eh? Sí, muchos quilombos. A lo que contábamos en Lampedusa, que tiene la crisis migratoria más grande del último tiempo, habíamos contado el viernes que habían llegado 7.000 inmigrantes, ya son 10.000 y en Lampedusa viven 6.000 personas. Así que esa es la situación. Y el escándalo que se le suma es de Horacio Schilacci. Mirá, el Toto. ¿Vos podés creer? No, pero no es familiar del Toto, el goleador en Italia 90, de Italia. Ministro de Salud de la primera ministra... ¿Descarga la app de Uber Drive? Sí, descarga la app, ya que están. El diario y Manifesto lo acusa después de haberlo investigado porque descubrió que al menos en 8 artículos sobre el cáncer que él publicó contenían imágenes manipuladas y sobre todo lograron en uno de los casos lo más grave era que una misma imagen que era sobre un estudio de cáncer de mama estaba en un estudio de cáncer de próstata. La misma imagen. Le hacen la denuncia y la revista Science dice sí, esto está mal, cuando menos está mal. Lo que dice él es que no está preocupado, que no manipuló nada, que seguramente haya sido una equivocación y lo que sostienen los científicos es ponerle que subiste el archivo equivocado, lo que marca es que no sos muy riguroso con tu investigación. Lo cierto es que el ministro de Salud de Italia está sospechado de fraude. ¿Y qué pasó con un alquiler que destraba un quilombo de una cueva financiera o con toque ahí a una cueva financiera? Si yo te lo cuento, no lo vas a creer. Dígalo, yo te creo todo de mí. Ciudad de Santa Fe, un hombre se va de vacaciones, alquilaba un departamento en una torre muy lujosa y dijo cuando volvió mete la llave, no puede entrar, no puede entrar. No va que la dueña del departamento con la que no se llevaba bien, le cambió la cerradura. Entonces llama a la policía, inician una causa y la policía logra entrar con anuencia del juzgado que estaba en la causa. Entran y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La idea era que entrara para sacar sus cosas. Era un abacue. 45 millones de pesos en efectivo, dólares, euros, 40 tarjetas de crédito y DNI de otras personas. ¿Pero eso era de él? De él. Ah, con razón. En su departamento. Se moría de ganas de entrar. Alquilás tu derpa y cuando vas te pusieron una cuevita. Tremendo. No, era su cueva. Él se fue a vacaciones, no le pago, la mina dijo me hinchó los huevos, le cambio la cerradura. Él se queja a la justicia y cuando entra, entra con la justicia. Y la justicia le da lo que es para sacar las cosas. Claro, entra la policía con él y le dice Señor, usted tiene acá 45 palos, tantos dólares. ¿Qué lo tenía aquí arriba de la mesa? Lo tenía todo armado. Era una cueva que su departamento funcionaba como una cueva. Muy honesta, muy honesta la dueña de casa que fue a cambiar la cerradura. Tuvieron que entrar y no le chorió nada. Eso también hay que decirlo. Es que es como dijimos el otro día. Si te encontrás un paquete, ¿te llevas algo? Bueno. ¿De una cueva? No, por eso. Pará. No sé. Si tiene 45 millones de pesos, ¿no manoteás? Yo sí. No. Sería incapaz. Yo sí soy ella, sin duda. Pero como soy yo, no lo haría. Está bien. Bueno, ahora tiene una causa el señor. Bien. Por lavado de activos. Se jugó una nueva fecha del fútbol argentino. La cuarta de 14 quedan 10 fechas para entrar después en cuarto de final, semifinal y final. Esto se acaba a fin de noviembre y en diciembre arrancan estas tres fechas, ¿no? Con cuartos, con semi y con final. Por donde arrancamos Independiente que jugó una final con Huracán. La comentamos acá del otro día. Sí, claro, claro. Algo cambió. Es notable ver el público de Independiente que antes se empujaban para chiflar a los jugadores, se empujan para aplaudirlos, para reconocerles el esfuerzo. Marcones jugando bárbaro, buena incorporación de Tolosa, Canelo hizo goles. Y con Huracán que no es malo, la verdad jugaron una final. Mañana juega Huracán con Gimnasia. Los partidos, por no descender, están apasionantes. Y central, el ex equipo de Carlitos Tevez recibe Independiente. Todo eso mañana. Hay una linda fecha. Boca que perdió con defensa y no para de... Hace como 10 partidos que no gana. Perdió con Tigre y local, perdió con defensa visitante. Empató con Almagro y pasó por Copa Argentina. Empató en Copa Libertadores y sigue adelante. Cavani muy solo. No lo acompañaron. También el técnico te pone a vínculo y a barco. O sea, para mí barco es más volante. Ponle un delantero cerca. Es Cavani el que tenés ahí. Ponle a Changuito Ceballos, ponle algún delantero. Para mí, lo que no se dijo mucho es que defensa juega muy bien. Tiene identidad, sabe lo que quiere. Está en semi de Copa Sudamericana. Ubita hizo un golazo también. Lo cual vale la pena ser visto el sábado. Jugaron San Lorenzo y Racing también. Lindo partido. Racing estuvo con uno más gran parte del encuentro y no pudo hacer diferencia, si bien lo dominó. No pudo hacer diferencia. El planchazo de Rafa Pérez era digno de expulsión. Fefo Raffalini no lo vio, pero el VAR actuó bien porque corrigió las que no habían sido. No tengo quejas. No lo viste el partido. Vi un compacto, vi el gol de Sigali. Qué golazo. Me puso contenta por él. Que fue corriendo a abrazar a Gado también en un gesto de bancar al entrenador de Rafa. Y el domingo quedaron solamente dos partidos. River, me parece que está exacerbada la idea de lo problemático que es el momento de River. Tan poco acostumbrado a las filtraciones. Blindado, hermético. En la etapa Gallardo de golpe se filtra algo que habría dicho de Michele respecto de los referentes. Entonces, y obviamente que es comida para el periodismo. Yo creo que el público de River, obviamente preocupado porque no juega bien River porque quedó fuera de Libertadores de Copa Argentina. Y sobre todo por la derrota con una pésima actuación contra Vélez. Fue a buscar una victoria contundente. Y encontró un primer tiempo con olor a baile. Pero en el segundo Arsenal se animó. Le puso el 2 a 1. Y se veía que podía caer un 2 a 2. Se encontró con un penal de VAR que le resolvió el partido. Un penal que fue. Ganó 3-1 y pudo haber hecho un cuarto más. Digo, qué tan tibios fueron los aplausos para de Michele. Están todos auditando. ¿Cuánto aplaudieron a cada jugador? Entonces no están... Ah, también estoy muy rodeado de hincha de Boca que todo el tiempo le ponen la lupa a... Qué injustos son con de Michele. Acaba de ser campeón. No nos putearon. No dijeron nada. Lo aplaudieron. La gallina no existe. No lo aplaudieron a rabiar. No cantaron que de la mano de Michele. Bueno, no están en... Ha observado un momento como para... Hay una lupa demasiado fina. Demasiado fina la lupa. Demasiado fina. Igual que sobre Armani que cometió dos errores muy visibles. Los dos terminaron en gol. Uno anulado. Que ese horror fue más grosero. Y el otro, el del gol de Arsenal, es más discutible. Pero rosa en Nacho Fernández y no reacciona bien Armani. Llama a River a... No está para buscar a Centurión de suplente con pocos partidos en primera. Es un muy buen arquero. Pero bueno, por ahí River necesita tener otro arquero de categoría también. Para mí esta lupa que está sobre River tarde o temprano iba a pasar. Esto es lo que nos imaginamos que iba a pasar ni bien entrara de Michele a River. Pero como ganó el primer campeonato, la postergó. Pero bueno, en algún momento iba a pasar. Así como sobre Tevez. Ahora no hay lupa porque estamos todos arriba. No nos importa nada. Vamos tres partidos. Sobre Michele si en algún momento tenía que pasar algo así. Siento como que tuvo su primavera como cuando asume un presidente. Claro. Ya está. Se terminó. Sí, sí. Ahora bienvenido a la picota y al dime y direte. Pandema. Claro, Solberto. Les dije de acá a fin de septiembre. Hay partidos todos los días. Hoy juega Sarmiento con Lanús. Mañana juega Boca. A las 6.45, una cosa así. Que Almirón pone como un equipo alternativo. Ya pensando en el encuentro con Palmeiras el 28. No falta tanto. Falta en dos semanas. Pero de hecho Boca jugó viernes y martes. Vuelve a jugar el domingo. Claro. Que viene y la otra semana recién juega Copa Libertadores. Huracán Gimnasia Central Independiente. El miércoles tenemos uno, dos, tres, seis partidos. Un montón para miércoles. Se destaca Racing News, si querés, y Estudiantes San Lorenzo. El jueves hay cuatro partidos. Cierra la fecha con River Atlético Tucumán a las nueve de la noche. Y el viernes ya está arrancando la otra fecha. Por eso el partido todos los días. Con dos partidos. Y el fin de semana va a haber seis partidos más. Bueno, continuidad permanente para la Copa de la Liga. No jugó Messi. Y perdió el Miami contra el Atlanta, que ya le había ganado. Perdió por goleada. Igual hay un gol de Campana. Increíble. Golazo, golazo. Gol que hizo. Del jugador que tiene más guita que Messi. Sí. Eso es espectacular. Igual el gol que hizo Campana es un gol de un gol cinco también, ¿no? Sí, sombrerito y volea y bomba, sí. La verdad que está muy bien. Hubo un clásico derbi de la Madonina, donde el Inter de Lautaro jugó muy bien. Le ganó cinco a uno al Milan. Miran, un golazo de Turán, el que entró en la final del Mundial contra nosotros. Clavó una bomba al ángulo que en Kitarian se queda sorprendido mirándolo. Y un detalle que quiero que podemos analizar sobre Messi. La pizza tenía demasiado tomate. No, bien, busqué el posteo de Messi, es el que no vi. Vi el de la respuesta de Atlanta, pero el de Messi, ¿por qué lo hizo? Yo agarré la story. Una historia, una historia. Gracias, Banchero Miami. Y está la foto con una pizza napolitana. Le pusieron mucho tomate. Que para mí tenía mucho tomate. Tenía pinta, ¿eh? ¿La comió para vos, Leonel? O, ¿viste que se cuida? Los nenes. Puede ser que él no, nada, ni un pedazo. Para mí no, para mí no. ¿Nada? Para mí mientras estén. No, él se cuide, come algo. Dijo que le gustan mucho los dulces, los chocolates y no sé qué, que a veces se tientan. Pero él debe, yo si soy él ya estoy pensando, en cuatro añitos quizás me suelto un poquito más, ¿no? Mando un kilo de helado. Y la mejor liga, aunque no le guste tanto a Insuba, es la Premier que tiene partidazos todo el tiempo. ¿Qué pasa con el Brighton? Todo el tiempo partidazos. El Brighton está muy brillantísimo. No, lo bailó al Manchester. Y además se fue. Es como cuando el City de golpe va ganando y además el otro no la toca. Eso pasaba con el Brighton. Un toqueteo permanente, lo vi. Se fueron Caicedo y McAllister y llegó el nuevo Messi, que no pasó nada nunca en su Fati. Pero me sorprende eso, que todos esos mejores jugadores se fueron, es cierto. El City ya no gana 5 a 0, gana con lo justo, gana 2 a 1, gana sobre la hora, pero sigue ganando. Con un Julián más o menos. Impresionante. Julián, la asistencia, el tiro libre en el palo, la verdad que es un placer. Porque además se ganó la titularidad porque al principio Guardiola no lo ponía y ahora es medio discutible. No está Kevin De Bruyne y él juega ahí atrás de Haaland. Y juegan los dos juntos y un poco, por eso patea un tiro libre inclusive, que no la vio venir nadie. Es verdad, es verdad. Bueno, cada vez son más los taxis registrados en Uber. Crecieron la cantidad de taxistas que además de ser taxi usan Uber. Si completás más de 50 viajes adicionales, podés acceder a 100 lucas adicionales en la aplicación Uber Driver o en t.uber.com barra taxi argentina. Taxista que invita a un taxista, podés sumar 50 lucas adicionales también t.uber.com barra taxi argentina. Descarga la app de Uber Driver y maneja con Uber.